Otro desarrollo es posible Esta es la historia de Huayra Huarmi, una niña que vivió feliz El verdadero desarrollo es la felicidad ¿Cómo es una comunidad feliz? En la comunidad de Huayra Huarmi hay productos en abundancia Papachina, yuca, verde, chonta, que permiten una alimentación saludable Por la comunidad de Huayra Huarmi pasa un enorme y caudaloso río Que atrae peces en abundancia El padre y hermanos de Huayra Huarmi todos los días salen a pescar con atarraya y redes Para cenar un rico pescado cada día Huayra Huarmi vive en una casa construida por la comunidad En la que está presente la mano de todos y todas quienes habitan a su alrededor Para construir la casa utilizan materiales de la naturaleza Y ha llegado el día de la fiesta Las mujeres del pueblo bailan al son del tambor Compartiendo con la comunidad la felicidad de la vida En una mocagua con chicha Huayra Huarmi también baila feliz Ella participa en los procesos asamblearios de su comunidad Es una forma de tomar decisiones de manera colectiva De esta forma ella va aprendiendo que las soluciones para las necesidades Se los hace mediante asambleas comunitarias Huayra Huarmi en su crecimiento aprende mucho Entre esto, aprende a vivir en armonía con la naturaleza A compartir con los animales, cocinando entre ellos Su principal escuela es la chacra Ahí, ella junto a su madre aprende a cuidar y a cultivar la naturaleza Ella comprende que solamente junto a la comunidad y a su madre puede aprender Pero de pronto, un día En medio del hermoso paisaje de la selva Vio un mal Una gota de petróleo cayó en el agua Esto fue un final a la vida feliz Animales muriendo Fue como todo empezó Huayra Huarmi Vio que la naturaleza empezó a morirse por la contaminación Ya no producía en la misma cantidad Los árboles se empezaron a secar La producción ya no fue igual Y la tristeza continúa Llegaron las peleas a la casa La familia y toda la comunidad se divide Por la llegada del petróleo Unos a favor y otros en contra De todo esto recuerda Huayra Huarmi en su vejez Cuán feliz fue cuando niña Ahora ya no tiene felicidad Llegó el desarrollo Suena querer apagar Con su fuerte soplido Pero nuestra luz se creció En otras luces Sueña el rico con apagar Nuestra pequeña luz